Realmente los chicos han estado trabajando desde todas las áreas para la organización del acto, han trabajado desde el área de práctica del lenguaje, en la organización de las palabras alusivas, desde el área de ciencias sociales han trabajado con todo lo que tiene que ver con los valores y aquellas palabras que para ellos son significativas en torno al Bicentenario de la Independencia. Desde las artes han trabajado con la profesora Sofía Mangieri, y han organizado una danza acorde a la época. Y bueno, después está la profesora Micaela, que ha organizado también una canción, ¿no? Así es. Sí, nos dimos el gusto de invitar a Matías Granero, que nos va a acompañar con la guitarra, y vamos a cantar el tema de Víctor Heredia, que se llama Razón de Vivir, y que, bueno, cuya letra también tiene una fuerte carga emotiva, que por supuesto se puede relacionar con este grito de independencia. El Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional, proclamada en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816. Ya el 25 de mayo de 1810, había marcado el comienzo de una ejecución de una idea que cambiaría el rumbo del Virreinato del Pío de la Sala. Hoy, la Argentina sostiene como forma de gobierno la representativa y republicana, republicana y federal. Lo que aconteció en el Congreso de Tucumán fue la búsqueda de la organización de la República Naciente, lo que con el paso del tiempo derivó la elección del sistema democrático que abriza a una auténtica representatividad. Gracias. 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 Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros